En esta época de Navidad y con la temporada de impuestos a la vuelta de la esquina, es muy importante tener claro cómo proteger nuestra identidad. Así es, y el IRS y el Buró de Mejores Negocios ofrecieron herramientas para identificar a los estafadores. Laura Cruces tiene el reporte. Así es compañeros, las recomendaciones no son sólo para ciudadanos sino también para empresas, porque aunque se ha logrado disminuir en casi 50% los delitos y estafas con impuestos, los ciberdelincuentes siguen al acecho. En temporada de fiestas y próximamente de impuestos, el IRS, agencias estatales y la industria tributaria de la nación desarrollan una campaña nacional para instar a las personas a proteger mejor sus datos tributarios y financieros. Hay cibernautas tratando de robarle su identidad para luego a lo mejor utilizarlo para hacer una declaración de impuestos a nombre suyo. Las estafas ocurren comúnmente de dos formas, con llamadas telefónicas y con correos electrónicos que tratan de llevarlo a otra página para robarle su información. Nuestra agencia nunca, nunca, nunca le mandaría de primer contacto algo, un e-mail o lo llamaríamos por teléfono. Nuestro primer contacto siempre va a ser por correo. Las estafas relacionadas con robo de identidad en 2017 disminuyeron en 40%. Sin embargo, en los últimos cinco años, más de 50.000 personas han sido víctimas de estafa por más de 130 millones de dólares. Los ladrones cibernéticos pueden vender sus datos a otros delincuentes. Por ello es muy importante que esté atento a las siguientes recomendaciones. No realice transacciones financieras en línea si usa un Wi-Fi público. Aprenda a reconocer y evitar los correos de phishing. Estos pueden sugerirle que su contraseña está por vencer. Instale software de seguridad y antivirus en su computadora. Y use contraseñas fuertes, largas y únicas. Yo puedo encontrar una manera de usar tu identidad para mandar un tax return que no es válido. El IRS también estrena una cuenta especial de Twitter llamada IRS Tax Security para compartir las últimas estafas y alertas de seguridad. Si ha sido víctima de alguna estafa o quiere reportar alguna actividad sospechosa, llame a los números o visite la web que ve en sus pantallas. Laura Cruces, Noticias Univisión 23.